Yo me veo de piloto oficial en 2025, eso te lo puedo asegurar. Luego a raíz de ahí, mi objetivo principal es ir a Ducati oficial, pero si no se puede, pues buscar otras opciones. Yo creo que hay muchas fábricas que están dando grandes pasos y bueno, ya miraremos dónde es la mejor opción.